Construcciones Cintu, calle Pablo Garnica en Torralavega. Pescadería Nacho, plaza de Abastos, Torralavega. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Palacio de los Deportes de Santander, escenario que acoge otro partido más de la Liga EVA, después de la resaca del Derby Cantador ante el Paz Pielagos, el conjunto de Santander y no, que vuelve a este recinto, nada menos que para enfrentarse al grupo INEC de Zamora. Para comentar este partido tenemos juntos a Fran Garralda. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Raúl. La verdad es que me está despistando la música. Sí, la verdad es que sí. ¿Quién lo cantaba esto? Suena a Joselito o algo así, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, nos está desconcertando. No es una música que veamos mucho en las canchas de baloncesto, pero bueno, oye, es como una remezcla, ¿no? Sí, sí, un remix. Un remix de estos modernos. Pues sí, ahí tenemos, Joselito, nada menos. Nada menos. Bueno, pues vamos a afrontar este partido, como decimos, que debió jugarse hace unos días, lo que pasa es que por las inclemencias meteorológicas también, por el mal estado de las carreteras y por otros factores, finalmente el conjunto castellano que no viene aquí a Santander. Y yo creo que los jugadores lesionados los han debido recuperar ya, porque viendo el partido que han hecho el último día, 101-62, ante Juventud del Círculo, parece que esa mejoría la han demostrado, ¿no? Sí, bueno, ellos son un equipo de ocho jugadores. Es muy similar la plantilla a la de Estelas, un conjunto con un buen quinteto inicial y tres suplentes buenos. Luego ya la cosa baja bastantes enteros y va a ser un rival muy duro, porque ahí viene a jugarse pues casi casi el todo por el todo, ¿no? A ellos les quedan tres partidos por disputar. De hecho, este fin de semana van a jugar dos. Este y el que van a disputar el domingo frente a Universidad de Valladolid, un partido también importante para Estela. Estará muy atento el conjunto que anda para este resultado. Pero bueno, por lo que acontece hoy, pues eso, ellos juegan un partido muy importante para ellos, tienen a todos sus efectivos, por tanto van a ser peligrosos. Entonces, atención a cómo se comienza el partido, al ritmo de juego que marca es el número seis, Fernando González, el exjugador de la cantera del Lobos Cantabria. También mucho cuidado con su juego interior, los dos jugadores que tienen en la pintura, Fernando Herrero y Chusan Domínguez, son realmente dos hombres muy peligrosos, son buenos anotadores y también grandes reboteadores. Y bueno, por lo demás, yo creo que si Estela hace su partido y viene rindiendo al nivel que lo viene haciendo las dos, tres últimas formadas, yo creo que se puede ganar este partido, aunque va a costar bastante. Va a costar bastante. De momento vamos aquí con el salto inicial. Ya vemos a Jorge León, también Jacobo de Lozola, Juanpe García. Vemos por ahí también a Nacho Díaz y Miguel Genaro, que es el once, el once, no, perdón, el quinteto sacado en este caso por Joaquín Romano. Ahí está el primer balón para el Estela, balón de nuevo para el Palentino, para Juanpe García y hemos visto el calentamiento por parte de los de Zamora y están muchísimo más enchufados. Desde luego que ellos se juegan muchísimo más que nosotros, a priori, en este partido. Porque hay una remota posibilidad de que puedan meterse en la fase de ascenso y lógicamente el básico de Averas entre ellos va a ser importante. Bueno, y no tan remota, porque hay que tener en cuenta que su máximo rival, que es Deportes Ferrer-Santa María, le quedan tan solo dos partidos y son contra el Uteneche Maquinaris-Vitoria y contra el propio Estela. Así que va a ser bastante complicado y ya le vemos ahí empezando con bastante intensidad. A ellos, como te decía, a Zamora le quedan tres partidos y si ganan los tres y Deportes Ferrer pierde los dos es una de las posibles combinaciones que podrían dar como clasificada Zamora y claro, de perder hoy Estela sumaría una derrota más. La primera canasta, el mate de Fernando Herrero. Por cierto, exjugador del Estadio, ahí está el tiro exterior de Jacobo, finalmente pega en el aro y la falta personal... Pues para Fernando Herrero. Sé que se le había pitado en este caso a Jorge Lóngatake, pero ahí estaba Fernando apuntando la primera canasta y la primera falta personal. Pues ha sido bastante rigurosa, la verdad, pero bueno, el caso es que por lo menos ha favorecido a Estela y mientras los fallos vayan para nosotros siempre nos alegramos un poco más, ¿no? Desde luego que sí está el balón interior, precisamente sobre Jorge León, de nuevo sacando la falta de Fernando Herrero. La verdad es que no sé si le han apuntado la primera también a él, pero puede ser importante. Pues sí, segunda falta para Fernando, un jugador interior. Y ahí estaba la doble, como decimos, con Jorge León. Ahí está poniendo el balón en movimiento Juanpe García, buscando a alguien con quien asociarse. Lo hace con Miguel Género. Ahí está el ex del Pielagos. Buen partido el otro día también de Nacho Díaz, superando la veintena de puntos. Ahí está el asturiano, la penetración, buscando de nuevo a Jorge León. Se quejaba de un golpe en el rostro, pero roba el grupo en ex de Zamora. De momento 0-2 en el marcador cuando han transcurrido ya un minuto 15 segundos. Y dos malas acciones de ataque de Estela en un tiro incómodo. En esta directamente se ha perdido el balón. Algo a mejorar, esa fluidez en el ataque. De momento vamos a ver cómo se desarrolla el partido, pero los dos primeros ataques no curan demasiado optimismo. A punto estuvo en primera instancia Romar Juanpe García punteando ese balón. El tiro que finalmente se queda con el Juanpe. El rebote defensivo para Miguel Género. 17 segundos de posición. Está de nuevo el palentino jugando con Miguel Género en el poste alto. Está la basculación de Jacobo Driozola. Perfecto. La finta en bote. Y la primera canasta para Jacobo. No es una de sus canastas típicas, ¿no? Ahí en la pintura la verdad es que hizo muy bien la finta y se quitó al defensor de encima y anotó. Perfecto Jacobo Driozola al que nos va a hacer mucha falta hoy. El otro día, si no recuerdo mal, hizo 18 puntos en su último partido. Hasta que bien, poco a poco mejoría. Eso es. Después de unos partidos un tanto discretos sí que es verdad que Jacobo ha ido mejorando y el otro día en piel fue la confirmación siendo bastante importante para la victoria del equipo del equipo Santanderino. Llegaba la canasta para el grupo de Zamora. De momento 4-2. Dos arriba para los castellanos. Balón de nuevo para Jacobo. Balón interior, en este caso, sobre Jorge León de nuevo con Fernando Herrero. Intenta ver ese hueco. Tiene que sacar sobre Juan Pé García el tiro exterior. Triple de Juan Pé. Buena opción ahí la de Jorge León. Se había quedado ya sin ninguna posición de tiro. Dobló con criterio el balón y ahí Juan Pé García totalmente solo, no perdonó. Dando instrucciones también en el banquillo. Joaquín Romano, el tiro exterior. Pues ahí finalmente pegó en el aro, el rebote defensivo, pero ahí la nota la falta personal creo que ha sido de Miguel Gennaro. Está a punto de robar el balón Ferrando, sí. Yo creo que sí y a ver si esta vez tenemos suerte y no hay problemas de faltas personales con los hombres interiores porque está siendo todo un quebradero de cabeza para Joaquín Romano. La verdad es que Gennaro y Jorge León están acumulando muchas faltas y muy rápido y eso deja al equipo siempre muy cojo. Bueno, pues llega la primera rotación del partido cuando llevamos un poquito más de dos minutos y medio. Ha salido a la cancha Chusa en Domínguez. El tiro exterior anotando perfectamente Fernando González una de las armas que tienen los castianos y que ya habíamos comentado al inicio del partido de momento a dos arriba. Sí, Fernando es un pase muy rápido con muy buena visión de juego y como hemos visto en esta jugada con un excelente tiro exterior. Hay que tener mucho cuidado con él. Al igual que excelente la técnica de Juan P. Ahí vemos la bandejita dos puntitos mal para él que nos permiten momentáneamente acercarnos en el marcador. Ahí estaba la bandeja con mano izquierda. Bueno, pues de momento ambos equipos que están golpeándose en ambas canastas. 7-9 en el marcador dos arriba para los visitantes oportunidad para el conjunto dirigido por Joaquín Romano de empatar el partido. Ahí está Nacho Díaz de la Estudiana buscando a Miguel Genaro el reverso. Pues adentro. Qué bien, Miguel. Con qué seguridad. Cada día está un poquito mejor este chico. La verdad es que esta temporada está siendo la de su consagración en esta Liga EVA y sinceramente lo está notando muchísimo el equipo este listo. A punto de robar el balón Jacobo. Finalmente se quedó ahí Fernando González la penetración. Se había hecho un pequeño lío ahora sí. Recoge tres para uno Jacobo de Lozola Juan P. García también tiene la Asturiana Nacho Díaz. La jugada personal asistiendo en última instancia al Asturiano y canasta de Nacho. Pues sí, la verdad es que... Ha apurado muchísimo ahí Jacobo. Eso es. Pero al final la verdad es que anotó la canasta sin ninguna dificultad Nacho. Lo vio muy bien Jacobo. Pero sobre todo clave la defensa la ayuda defensiva de Genaro en esa acción para robar el balón. Pues como sigamos con esta intensidad de puntos la vez que nos vamos a ir a un partido con un tanteo espectacular. 11-11 y llevamos un poquito menos de cinco minutos. Desde luego la verdad es que de momento las acciones brillantes defensivas están totalmente ausentes. Uy, ahí estaba el tiro a la remanguilla de Nacho Díaz no era la mejor opción pero bueno así lo decidió. Un poquito pasado ese lanzamiento yo no sé si ha pegado en el pie el caso es que va a haber la falta personal no sé si para para Juan P. o para Nacho que andaba también muy cerquita de la jugada. Pues es para para el número siete no, la siete es la de Genaro de antes para el número catorce que es Nacho. Para Nacho Díaz están ahí los dos jugadores muy cerquita. Sí, ha sido sobre Saulo Hernández que ahí es el hombre que lleva el balón en ese número cuatro que fue compañero de Jacobo Drizola en el Fórum de Valladolid. Qué lástima hay los dos jugadores que se han entorpecido y llega el triple para el grupo Inés ahí estaba Saulo Hernández Saulo Hernández sí, el jugador del que estábamos hablando un muy buen tirador desde la línea de tres puntos un escolta alero que que realmente quizás no está en el mejor momento de su carrera está aportando números un poco por debajo de lo que venía haciéndolo en sus últimas temporadas aquí en el conjunto Zamorano pero bueno en la última jornada sí que es verdad que hice un gran partido y a ver si quizás hoy querrá supongo refrendarlo estaba la bandeja de Nacho Díaz con su estilo particular Joaquín que no lo ve claro manda a sus sobres de banquillo a calentar en este caso es Adrián Saro nueva falta personal yo creo que está bien validada ¿no? la canasta sí la canasta está invalidada y yo creo que es de Nacho la falta personal sí la segunda de Nacho situación pues esto es una situación comprometida ya ahí vemos a Adrián que ya se va encaminando se quitará la sudadera para hacer acto de presencia de momento vamos ya con el tiro libre para Adrián Barrero 13-14 en el marcador reanotando el primero consigue otra renta de dos sí un jugador con experiencia en LeBronce en el equipo madrileño de de Pinto y en fin un jugador que está teniendo una temporada muy regular se esperaba más de él pero bueno la verdad es que al igual que todo Zamora ha ido la temporada de menos a más ¿no? ¿quién puede notar más las dos faltas? en este caso el grupo Aine con la de Fernando o las dos faltas de Nacho o el Estela bueno muy parejo sí la verdad es que sí muy parejo hombre Estela sí que es verdad que últimamente Nacho está haciendo unos encuentros realmente espectaculares incluso está liderando al equipo en varias facetas del juego sobre todo en puntos de anotación y en el caso de Fernando pues es el director de juego se notó su lesión al principio de temporada que les hizo perder algunos partidos por lo que yo creo que es una lesión importante en ambos conjuntos magnífica canasta de Miguel Genaro echando el cuerpo hacia atrás para precisamente evitar ese posible palmeo balón interior ahí ganando muy bien la posición nada puede hacer Jorge León ante la internada de Chusan que desde luego desde que ha entrado dos canastas de modo consecutivo sí Chusan es sin duda el jugador que mejor lo está haciendo esta temporada también es otro jugador con experiencia en el bronce ha llegado a principio de esta temporada y de momento está haciendo unos números realmente espectaculares el otro día si no me equivoco estuvo en 27 puntos y 11 rebotes el día de juventud del círculo y son actuaciones que viene repitiendo con asiduidad además es un hombre muy peligroso por dentro pero también por fuera tiene un buen tiro exterior y seguramente le veamos intentar algún lanzamiento desde el 6-25 durante el partido todo muy atento en la jugada anterior Adrián para tocar el balón lo mínimo lo justo para robar el balón lo hicieron ahora los del grupo pero el balón se perdió por Rine Banda Jacobo de nuevo poniendo el balón en movimiento completamente solo Adrián ahí se había quedado un jugador del Zamora tendido en el parque y ha ganado el espacio suficiente para quedarse solo vaya error defensivo yo tampoco lo había visto que bien lo vio Jacobo ahí la posición de Adrián Saro totalmente solo y que bien sientan estas canastas fáciles mira de momento se ha reducido la diferencia tan solo un punto bonito el doble reverso ahí estaba Morán anotando su primera canasta sí un Morán un Morán cuya cuya aportación por lo menos en el quinteto inicial está siendo más asidua en los últimos partidos él no comenzó la temporada jugando y titular pero últimamente parece que Alberto Miranda está optando por sacarle en el quinteto de momento los dos tiros de Jacobo que no han entrado y ahí estaba la penetración de Saulo Hernández en este caso esa penetración pero de momento no están ganando mucho la partida sobre todo en ese juego interior están cargando muchísimo sí sobre todo ellos están jugando con bastante intensidad si te fijas cada canasta que mete cómo reacciona el banquillo se están tomando el partido muy en serio y bueno ahora viene muy bien este 2 más 1 para Estela pero la verdad es que están muy muy acertados y de momento en defensa el equipo está bastante dormido hemos comentado la intensidad a la hora de calentar y bueno de momento que es el que nos mantiene un poco en el partido Miguel Genaro oportunidad de 2 más 1 17-22 5 arriba para los castellanos a la línea de los tiros libres de nuevo el ex del Pielagos que el otro día en el derbi pasó desapercibido tampoco destacó mucho su asociación bueno fue fue más importante en labores defensivas que ofensivas la verdad es que nos teníamos mal acostumbrados el de Nogosero es un especialista siempre ha sido un especialista defensivo pero que esta temporada también está aportando mucho en ataque y bueno la verdad es que el partido del otro día fue bastante flojito creo que se quedó en 6 puntos un caso igual como el de quizás el de Sergio Rodríguez el año pasado también con esa vitola de defensor pero que este año la verdad es que también está anotando muchísimos puntos eso es el año pasado ya aquí en Estela tuvo algún partido que por circunstancias tuvo que tomar un poco más el mando en la anotación pero sí es una situación muy parecida ahí en el Deportes Ferrer en la Rioja tiene que tirar mucho más del carro y también tiene que anotar y de momento lo está haciendo bastante bien el que lo ha hecho ahora es Alejandro Iglesias otro triple nos habíamos acercado momentáneamente en el marcador pero se vuelven a ir la diferencia de 5 cuando queda un minuto 50 segundos para que finalice el primer cuarto Jacobo a la tercera no va la vencida ahí estaba saliéndose del aro y ahora sí que ha tenido bastante tiempo para pensarlo cuidado porque está completamente solo de nuevo Alejandro Iglesias no le vieron sus compañeros balón interior ahí está de nuevo como decimos cargando ese juego interior y la falta personal pues no sé la verdad es que no sé porque no sé quién ha podido tocarle ahí estaba Juanpe estaba Miguel Genaro pero bueno no sé a ver quién se la queda yo creo que la va a rifar bueno pues hoy sí que nos enseñan el cartel Juanpe ha sido el jugador al que va a acumular su primera falta personal si no me equivoco anotando el primer tiro libre cuatro faltas ha cometido el Estela por tres el grupo Ainek vamos ya con el segundo el primero lo ha aprovechado 20-26-6 arriba vamos con el segundo lanzamiento de momento rotando mucho más el conjunto está lanzando el segundo limpio otro puntito más 20-27 y si no recuerdo mal yo creo que la máxima renta alcanzada hasta el momento por los azules si es la máxima renta y la anotación que se va a llevar Estela al final de este primer cuarto yo creo que por lo menos en los partidos jugados como local va a ser de las de las más altas fíjate que el último programa de triple doble comentaba a Joaquín somos el segundo equipo que más puntos ha encajado de los cinco que estamos en la fase y ahora pues camino vamos de seguir en esa mala estadística entre comillas incluso a superar un poco la media de puntos que encaje Estela porque de momento pues esto tampoco va a venir nada bien se ha podido hacer daño el jugador ahí estaba la falta cometida por Miguel y a punto está además de entrar el lanzamiento de otros puntos pues dos faltas también para Miguel lo mismo que Nacho cuando queda un minuto o ocho segundos para finalizar el primer cuarto de nuevo Adrián Barrero se va a la línea de los tiros libres el número cinco sí Adrián Barrero pues fallando el primero de ellos a ver si anota la primera ya Jacobo y va calentando la muñeca sí anotó eso ahí por dentro pero luego lo que suele ser habitual en él ahí en el juego exterior no está afortunado el día de hoy pero bueno desde luego que tiene que seguir intentándolo es un gran tirador y bueno si no la entra desde el primer cuarto perfectamente pueden hacerlo en el segundo el primer truco libre en otro el segundo sí vamos ya con el tercero pues ahí también anotándolo otro punto más para Adrián Barrero 22-29 vuelve a la diferencia de 7 y balón de nuevo para Juanpe García apoyándose en Jorge León que ha sido el autor de la última canasta anotada por el Estela apuntamos la falta en este caso a Chusan Domínguez hay duelo de titanes en la pintura Jacobo Drozola de momento quedan nada ponemos de nuevo el crono otra vez en los 24 segundos sí poquito menos de un minuto para el final y a ver que se aprovecha esta para reducir algo de diferencia porque ya está claro que por detrás en el marcador sí que se va a ir ahí estaba de nuevo sacando Jorge León de la zona el tiro a media distancia que esta vez no quiso entrar 22-29 sigue la diferencia de 7 oportunidad para aumentarla el grupo el grupo de Zamora de nuevo basculando desde el perímetro votando a Adrián Barrero balón interior vamos a ver por qué ha metido ahí la mano Juanpe García cuando quedan 7 segundos de posesión pues se va a tener que hacer un ataque rápido Zamora todavía le va a quedar otra Estela y seguramente todavía le quedan unos segundos a Zamora para una última posesión antes de irnos al final de este primer cuarto 36 segundos para finalizar este primer cuarto ahí estaba pidiendo máxima intensidad el entrador del Zamora cuidado la penetración se había hecho un pequeño lío pero madre mía vaya asistencia y el mate de Chusen Domínguez que yo creo que está siendo el hombre más determinante del Zamora hasta el momento por lo menos en este primer cuarto de todos modos su juego exterior está continuamente penetrando a canasta y cuando no tiene opción de tiro la dobla pero en general todos lo están haciendo muy fácil en ataque Estela no está poniendo en complicaciones al equipo Zamorano y ya lo ves 31 puntos encajados otro fallo ahora y todavía les queda otra posesión pues otra posesión ahí está lanzando bueno pues menos mal porque bueno lo que era en principio un tiro al final se convirtió en una asistencia de ahí cogiendo Alejandro Iglesias el balón en el aire tuvo la oportunidad incluso de anotar 22-31 se está notando la diferencia de intensidad yo creo en el calentamiento ahora mismo la pintura si si como te fijas tú siempre pero los calentamientos al final es que son clave son clave para demostrar el estado de los jugadores no sé quién decía que el deporte era un estado anímico entonces también será un filósofo tipo Valdano alguno de estos desde luego desde luego que cuenta como este es el día de partido y de momento pues oye lo que tú dices si dijiste que viste a Zamora con más intensidad en la cancha desde luego que se ha reflejado que es así sobre todo ellos en defensa tampoco es que han estado especialmente bien pero claro con el nivel que mantienen en ataque a poquito que han hecho en defensa han cogido una diferencia en puntos bastante alta de momento pues como tú decías muy bien Chusan haciendo muchísimo daño por dentro ya lo hizo en la ida que estuvo por encima de los 20 puntos no recuerdo exactamente la notación y lo está haciendo también en este partido de vuelta pero no es solo eso sino que también hemos visto lanzar con facilidad desde fuera a Saulo hemos visto a Adrián Barrero hacer muchas penetraciones a Canasta que han hecho muchísimo daño al equipo y bueno la verdad es que de momento victorias sin paliativos para Zamora 9 de diferencia 31 puntos ha notado y el equipo de Alberto Miranda dando un bonito espectáculo esperemos que se pueda recuperar el conjunto cántabro a ver si plantea algún cambio defensivo quizás quizás ahora Joaquín se plantee defender en zona o no sé veamos cuál es la disposición defensiva de Estela porque estamos en un momento importante de partido son 10 minutos 9 puntos de diferencia y conviene que la cosa no vaya más desde luego de momento el resultado completamente justo a punto ya de comenzar el segundo cuarto se sienta Miguel Genaro va a salir de nuevo Nacho Díaz ojo porque como decimos lleva dos faltas personales la diferencia como decimos es de nuevo 22-31 sí por cierto también con problemas de faltas personales en Zamora el ex Estela Fernando Herrero que lleva también dos dato importante porque obviamente es un jugador fundamental en el juego en el juego interior de los de Alberto Miranda está de nuevo moviendo en el perímetro los tamoranos la defensa personal de Jacobo pasos pasos estaba Nacho por ahí digo a ver si le van a pitar la tercera había metido la mano la verdad la verdad es que Nacho es un jugador que en defensa va siempre a por todas y a veces se arriesga demasiado y le acaban pitando muchas faltas personales quizás por precipitación y en esta ocasión yo creo que había sido una de ellas yo creo que si hubiera quedado ahí parado con los brazos en alto le habría estorbado tanto más como viendo es así que le podrían haber pitado falta personal al menos mal que hizo pasos primero pues está Nacho de momento ejerciendo como cuatro lanzamiento el triple de Adrián Saro los tres primeros puntos para el jugador Cantabro que nos permite ponernos de momento a seis si no me equivoco es el segundo triple que anota Estela en el partido veamos a ver si se van si se van animando porque sería importante empezar a enchufarlas un poco por fuera ay como nos han comido la tostada tres jugadores del Estela por uno del grupo INEG y la canasta de Adrián Barrero nuevamente está muy activo en la anotación en el día de hoy la verdad es que me está gustando mucho el equipo Zamorano de momento está haciendo un partido que poquitos peros le podemos poner Jorge León ahí estaba basculando Adrián Saro recogiendo la pelota de nuevo el asturiano completamente solo pues ahí estaba no buen rebote Juanpe bueno ha fallado más sencillito cogió ese rebote ofensivo y cuando más sentido lo tenía para anotar el tiro un poquito largo se salió del aro 25-33 la tónica muy parecida a la del primer cuarto sí llevamos tan solo un minuto y medio este segundo cuarto pero no vemos ningún cambio en defensa continuamos igual y bueno a ver si por lo menos el equipo Zamorano no está tan acertado o Estela está un poco más contundente en ese marcaje hombre a hombre porque si no se va a disparar el marcador para el conjunto de Alberto Miranda pues Alberto Miranda ya preparado para hacer otra rotación la canasta de Nacho Díaz la bandeja sacándola de abajo arriba dos puntitos más para él 27-33 la diferencia de 6 cuidado ahí estaba la defensa personal bueno pues muy bien Nacho que bien Nacho siempre pone un par de ellos por partidos la verdad es que ahora mismo no recuerdo la estadística de memoria pero tiene que ser tiene que estar entre los dos tres primos jugadores centapones de este grupo de la liga eva curioso no es un hombre alto ni fuerte pero pero algo tiene que la verdad es que está jugando un nivel de crack en el día de hoy por cierto hablamos de Alberto Miranda gran amigo de Chisco Marañón nuestro ex técnico desde luego que bueno hemos estado ahí comentando un poquito con él como estaba comentaba que algo mejor va poquito a poco la cosa pero algo mejor poquito a poco pero sí el hecho de que estoy aquí viendo el partido significa que hombre ya poco a poco va encontrándose mejor y nada desearle mucha suerte y mucha fuerza para afrontar para afrontar esta situación y que se mejore totalmente lo antes posible por supuesto va a haber cambio también en las filas del Estela se sienta Jorge León sale Juanma Fernández otro jugador también que destaca en esa faceta defensiva sí ha salido el canterano Javi Carral también para hacer las veces de director de juego y Javi Carral sí que tampoco no lo habíamos visto sí eso sustituyendo a Juanpe García obviamente por la lesión de Diego Quintana sale el jugador Solares fue la nota negativa quizás del otro día del derbi la lesión de Diego Quintana sin duda por lo demás todo salió bien Pielogos planteó un partido muy duro pero Estela supo estar por delante pues prácticamente todo el partido y finalmente ganó pero claro al final queda esa nota negra que es la lesión de Diego Quintana que estaba jugando un buen partido hasta ese momento desde luego que sí además que no tenemos demasiado jugador Eseba en el equipo como decimos 8 pues en un momento que falta uno y bien es cierto que Diego ha faltado mucho este año pero hombre una cosa es que falta por trajo y otra que esté lesionado que sí que lo va a tener apartado un poquito más bueno pues ahí está la bandeja con la mano izquierda de Nacho Díaz dos puntos más para él marca de la casa esa es de Nacho esa es típica de él la verdad es que un movimiento pues de esos suyos poco ortodoxos pero muy efectivos y poquito a poco estamos a 4 el lanzamiento de Chusan eso no iba no iba es peligroso en esa distancia que no ha salido un buen tiro ahí en la esquina y bueno a ver si nos vamos animando a ver si Jacobo ahora que le veía ahí con el balón empieza a notar un poco y si el equipo en general se anima un poquito en ataque ahí está Jacobo adentro adentro el lanzamiento de Jacobo ahí estaba besándose también la mano y como decimos nos hemos puesto a un puntito 32-33 lo que ha precipitado el tiempo muerto solicitado por Alberto Miranda pues sí supongo que más que nada para cortar la racha de Estela bueno y la mala racha suya llevan unas jugadas ahí sin anotar y a pesar de que la dinámica de partido sigue muy parecida pues bueno ahora parece que la racha está un poco del lado del Estela y bueno atención con el tema de faltas personales lo comentamos a principio de partido y acumulan dos faltas Genaro otras dos Juanpe y las mismas para Nacho Díaz factor importante son seis faltas personales que ha hecho Estela por cuatro conjuntos Zamorano o Fernando Herrero perdón el único que lleva dos hasta ahora vemos en el banquillo no vestido como jugador sino de calle a un canterano que la vez que tiene una faceta física importante vamos a ver a ver cuáles son las intenciones del club con este chico yo la verdad todavía no le conozco personalmente lo único que te puedo decir es que es muy alto y bastante fuerte si me subo encima tuyo no le cogemos todavía yo creo por lo menos dos cinco incluso más debe de medir veamos poder enorme por lo menos físicamente las que llaman la atención a ver luego como jugador si consigue rendir y si considera Joaquín en este caso que pueda participar como el primer equipo bueno ya veremos a ver como se te hace a las cosas veremos a ver quién es este chico yo todavía personalmente no sé nada sobre él y bueno veamos veamos qué tiene pensado el club para el jugador vamos a ver ahí está de nuevo moviendo el grupo que quedan 6 minutos 40 segundos para finalizar el segundo cuarto está la defensa de carga sobre saulo hernández tiene que salir de la zona morán para apoyarse en su compañero de nuevo saulo fernández cuidado a punto de robar juanma y el tirito con incertidumbre de nuevo anotando morán está haciendo mucho daño morán la verdad es que no es habitual verla anotar con fluidez pero hoy está aportando también puntos y eso puede ser algo peligroso para Estela que anoten jugadores que no suelen hacerlo habitualmente ahí estaba el doble bloqueo sobre Jacobo segundo triple consecutivo para él eso es importante para Jacobo que empiece mal el partido él tiene que seguir tirando porque el arracho puede llegar en cualquier momento y bueno de momento ahora dos seguidas dos seguidas de nuevo ahí está el grupo ui ui el pase dividido vamos a ver si consigue de nuevo marca de la casa para Nacho lanzamiento exterior adentro limpio de nuevo Fernando González si la verdad es que está en racha ahora Fernando González es el segundo triple que convierte en el día de hoy y bueno al final ha sido peor que ponga Nacho el tapón porque ha recuperado el rebote ofensivo y encima ha anotado tres puntos si si no se lo ha pensado ha lanzado ahí en los 6.25 de nuevo Adrián Saro la jugada personal vamos a ver apoyándose en Juanma Fernández pues ahí está convocando perfectamente la red que se había quedado enredada triple para Juanma yo voy intentándolo toda la temporada no había anotado ninguno todavía pero ahí lo tiene anotó el otro día ante el pass pero ya fuera de tiempo no sé si te acuerdas no recordaba pues sí que fuera de tiempo era al finalizar un cuarto sí entonces ya oficialmente consta que ha anotado su primer triple del año ahí está el ex del piélagos bueno pues empate empate se te iba a decir yo habían recortado la diferencia en 5 minutos han recortado esos 9 puntos que creo que fueron los que llevamos de desventaja en el primer cuarto y oye a ver si se va animando Estela y se puede ir por delante uy ahí le telegrafió prácticamente la jugada a Adrián Saro y cometiendo la falta personal sí no no pudo superar ahí en la defensa de Chusa mucho más alto y fuerte que él y bueno por cierto va a volver Juanpe con dos faltas personales y se sienta Javi Carral Nacho también hace lo propio o se va a sentar pues nos falta un jugador Jorge León estaba Genaro en cancha ¿no? no Nacho Nacho se lo sabe sustituyendo a Nacho me faltaba un jugador la verdad sí se ha sentado Javi Carral ahora mismo están en cancha pues eso está Saro Juanma Juanpe Jacobo y Jorge León el que se ha marchado es Nacho sí sí otra vez el tiro exterior adentro de nuevo Adrián Barrero bueno pues si se había notado si se había animado en este caso Jacobo también lo está haciendo el grupo INEC de Zamora quedan 4 minutos 18 segundos 38-41 desventaja de 3 para los de Joaquín Romano a punto de comentar la falta personal sobre Juanpe García de nuevo moviendo sobre Juanma ahí está el pase muy muy impreciso se pierde por línea de fondo y nos hemos quedado un poquito atascados estoy viendo a Adrián flojo bueno empezó notando ahí en la primera jugada en la que lanzó el triple y bueno ahora no sé no sé cómo cómo marchará cómo marchará el resto de partido para él pero desde luego que tiene que animarse un poquito sobre todo en ataque que es donde se supone que él puede aportar más ahí la falta de Juanma Fernández llegó un poquito tarde cometida sobre Saulo Hernández de momento bueno pues 38-41 y otra falta más para el Estela que si no recuerdo mal son ocho las que lleva pues muchas muchas todo el equipo sí uy que bien Jacobo bueno pues tres para uno y se ha frenado un poquito ataque posicional balón para el Palentino Juanpe García doble bloqueo Juanma está también Jorge León ahí está saliendo de la presión en primera instancia y balón para el Estela no sé qué lo que ha apitado dobles ha apitado dobles sí ha apitado dobles y bueno la verdad es que una acción bastante precipitada muy a trompicones y al final se ha acabado cometiendo la violación que en fin una pérdida más de balón para Estela de todas formas yo creo que se están equivocando antes Adrián y ahora Juanpe porque le están haciendo ese bloqueo están acompañando a los pibos y están prácticamente solos no sé por qué se empecieran a hacer la jugada personal es cierto la verdad es que hay que tener un poco más de cabeza a veces en esas opciones no siempre jugar si una acción no te sale una vez pues bueno a la siguiente intenta otra de momento de momento eso no se ha hecho pero bueno veamos cómo evoluciona el partido porque de momento estamos en un vaivén de puntos ahora han vuelto a coger ellos tres de ventaja pero bueno en cualquier momento esto puede cambiar el triple de Adrián Barrero se levanta al unísono todo el banquillo aplaudiendo animando a los suyos yo creo que la noticia pues más importante o más destacada para nosotros es que haciendo un mal partido por lo menos en defensa liándola un poco vamos a decirlo así estamos ante solo 6 puntos eso es eso es lo positivo mira la canasta ahora 4 Juanma el partido está ahora mismo en un vaivén ninguno de los dos equipos se está defendiendo demasiado bien porque Estela ya llega a los 40 puntos que es una anotación bastante alta también y bueno la verdad es que cuando se juegan partidos así al toma y daca puede pasar cualquier cosa ojito porque estaba ya amagando de nuevo Saulo Herlande con lanzar desde los 6.25 sale Jacobo llegando un poquito tarde la jugada personal perfecto muy bien de cintura y Adrián Barrero sí la verdad es que si en el primer cuarto tuvo protagonismo en ataque de Chusan Domínguez en este segundo cuarto está siendo Adrián Barrero el que está aportando los puntos decisivos para Zamora Juanpe uy que lío vaya suerte que ha tenido se ha quedado con el balón y dos puntos para él y bueno yo creo que también nota positiva a pesar de que están ellos por dentro en el marcador mejor ver un partido con ese tanteo que no un 18-19 sí la verdad es que sí por lo menos disfrutamos un poco más eso es eso es por lo menos un poco para los que sobre todo para los que no son puristas del deporte y tal del baloncesto que por lo menos sí los amarrategui no creo que estén de acuerdo conmigo bueno vaya jugador de Jorge León cualquier entrenador te sacaría muchos defectos defensivos pero bueno el espectador desde luego se divierte cuando la notación es alta pues a un a dos puntos a dos puntos 44-46 y queda un minuto 45 segundos para finalizar el segundo cuarto llegar a tiempo de descanso de nuevo el triple directamente a las manos de Juanma puente a la contra Juanpe García Adrián Saro se fija ahí desde el perímetro pero no se atreve a lanzar no está en el estático pero bueno si no está confiado pues mejor mejor jugar el 5-5 y a ver cómo sale la acción ahí estaba comentando la jugada Jorge León va a haber recambio se sienta Fernando González tiempo muerto bueno no sé ni me he fijado quién ha pedido el tiempo muerto pero el caso es que bueno puede venirles bien a cualquiera a cualquiera de los dos equipos el partido está igualadísimo otra vez 44-46 bien es cierto que Zamora lleva la delantera en el marcador pues todo el partido yo creo que Estela no se ha puesto por delante en ningún momento y bueno han estado por delante siempre eso es la clave está sin duda en el equipo que mejore un poco su rendimiento defensivo va a ser el que pueda abrir brecha en el marcador de momento son dos equipos realmente muy buenos en el ataque buen juego de perímetro por ambas partes y claro de momento parece que los dos equipos están teniendo el día si bien es cierto que a mí no sé si es la sensación que te da a ti me está gustando un poquito menos Estela que Zamora yo voy a decir algo parecido lo que pasa es que yo creo que también se están amparando mucho en los lanzamientos desde fuera y me gustaría ver el porcentaje porque el acierto ha sido bastante alto entonces en el momento que en el segundo periodo quizás no estén al mismo nivel igual Estela sí que lo puede aprovechar un poco sí, eso es cierto a pesar de que Estela no está mostrando su mejor versión como se suele decir quien a tiro mata a tiro muere no a ver a ver si es verdad lo malo es que mantenga la racha todo el partido entonces sí que me parece a mí que el equipo Zamora no va a ser imparable las que están acertando como decimos desde el perímetro de nuevo sale el Estela que tiene el balón en su posesión sale de nuevo Adrián Juanma, Juanpe Jorge León y Jacobo que no le veía estaba emparejado Jacobo que yo creo que es el único que no ha cambiado ¿verdad? es el único que no ha rotado efectivamente lleva todo el partido en cancha bueno de momento no lo está haciendo mal y Jorge León yo creo que tampoco ha salido ah pues es posible es posible que Jorge León tampoco haya rotado entre otras cosas porque ahí no está teniendo problemas de faltas personales no ha hecho ninguna de hecho todavía el tiro de Juanpe la falta se ha quedado Fernando González ahí en la lucha por el rebote con Juanma empujó y bueno la verdad es que bien Juanma ha notado un triple ahora viene esta acción que ha provocado la falta personal después de prácticamente coger el rebote comensivo y bueno a ver si puede aportar algo más de lo que está haciendo Genaro al que las faltas personales le han impedido rendir hasta ahora Adrián Saró que lástima a punto de coger el rebote ofensivo Jorge León y si comentamos el estilo tan particular que tiene Nacho Díaz Juanpe a la hora de lanzar el triple bueno ahí no le vio Jacobo pasillo sí canasta nueva canasta fácil de Chusard en su segundo mate y un nuevo tiempo muerto bueno comentar el tiro de Juanpe sí que verdad lleva el balón muy cerquita del hombro se lo lo saca demasiado bajo quizás eso es sí no tiene un estilo de tiro muy ortodoxo bien es cierto que su porcentaje de tiros más que aceptable y bueno a ver cómo a ver cómo evoluciona con el tiempo porque Juanpe es un jugador que todavía todavía le queda le queda muchísima carrera por delante y veamos porque la verdad sí es cierto que no es muy ortodoxo llama la atención sí podemos comentar que va de más a menos empezó muy bien la competición y ahora ya no sé ese hombre tan determinante quizás en labores sí quizás sí en labores sobre todo de anotación sí que es verdad que no está siendo no está teniendo tanto protagonismo también es cierto que Diego Quintana a medida que ha avanzado la temporada pues hombre ha estado en las convocatorias y evidentemente pues le ha ido le ha ido quitando minutos eso es algo algo lógico y normal porque yo diría ahora mismo que son pases de un nivel muy parejo y pues lo lógico es repartir los minutos pero bueno veamos a ver cómo va el resto de la temporada de todos modos estoy viendo al equipo hoy no tan intenso como otros días si te fijas Jorge León hoy no lo hemos visto demasiado activo en el rebote lo está pasando mal está jugando muy lejos de la pintura y eso y eso está haciendo mucho daño a Estela que no está podiendo contar con los con los puntos que suele anotar habitualmente el jugador de Sonofés desde luego que le estamos echando un poco en falta a Jorge León bueno pues tan solo quedan 48 segundos 47 en estos momentos para terminar este segundo cuarto falta favorable al Estela cuatro puntos de desventaja el caso es que es la segunda falta personal tan solo de equipo en este cuarto no va a llegar no va a llegar a la bonus Zamora bien es cierto que Estela tampoco aunque ya lleva cuatro lo más seguro vamos que no llegue y bueno a ver que veamos que hace Zamora ahora porque quizás vuelva a hacer otra falta rápida aún teniendo opciones en el bonus que lástima el reverso muy bien pero la finalización no fue acertada de Jorge León ojo porque puede lanzar de nuevo la penetración y la falta personal yo creo que es de Jacobo sí yo creo que sí cada vez que hace la penetración un jugador de Zamora ya sea Saulo ya sea Adrián Barrero o incluso Alejandro Iglesias está sufriendo muchísimo Estela no les están pidiendo parar les están ganando en el uno contra uno el dribbling de los jugadores zamoranos es mucho más rápido y la verdad es que eso ahí se puede solucionar mediante ayudas defensivas porque si no va a ser un torrente de puntos para el equipo visitante lo están aprovechando bien porque hemos visto como han estado lanzando desde los 125 han estado efectivos y ahora prácticamente cuando cogen el balón ahí amagan y se están yendo por dentro como quieren eso es la verdad es que incluso cuando no tienen clara opción de canasta o incluso cuando ha ido la ayuda que es lo que decía yo antes ellos doblan la pelota y entonces Chusan Domínguez el canota con facilidad Jacobo Diocela apoyándose en Jorge León puede lanzar ahí está vaya golepetazo que se ha llevado ahí en el brazo izquierdo y todavía 13 segundos por jugarse no acaba fíjate con lo rápido que hay en el primer cuarto eso es no acaba de terminar estos últimos segundos del segundo cuarto y a ver porque todavía le va a quedar otra oportunidad de anotar al equipo zamorano pues se va a la línea de los cielos libres Jorge León preparado Javi Carral para intentar defender esta última acción ah pues sí supongo que en cuanto lance el primer tiro libre de Jorge León ah no ahora mismo se va a cambiar para que no acumule supongo no vaya a ser que en una acción acumule su tercera falta personal es que lleva dos Juampes eso es pues sí la verdad es que es una decisión inteligente la que ha adaptado Joaquín Romano el primer anotándolo otro puntito más para Jorge no tengo estadísticas delante pero yo creo que es el primer punto de Jorge León ha conseguido una canasta ha conseguido una canasta aún así un bagaje de cuatro puntos cuatro puntitos poquito para Jorge salvo que se nos haya escapado otra canasta de momento lleva cuatro puntos en esta primera parte luego lo confirmaremos con estadísticas pero sí que verdad que está siendo un partido discreto para Jorge pues ahí llegaba prácticamente la falta del recién incorporado de Javi Carral quedan cinco segundos nueve décimas de nuevo al ene de los tiros libres si no había llegado ninguno de los dos equipos al bonus pero se están cebando en estos últimos en estos últimos segundos del primer tiempo buen tirador salvo lo que se suele decir ¿no? lo que se suele decir un jugador que no falla ahí llega el primer fallo cuando se comenta ¿verdad? pues ahí está fallando el primer tiro libre el segundo tiene un 5% de opciones más de la estilística dice sí tampoco fallando los dos quedan dos segundos sin que lanzar no era buena opción pero no había tiempo para más el lanzamiento de Adrián Saro estamos en tiempo de descanso tres puntos a favor del grupo NEC hacemos un pequeño alto y volvemos al inicio de la segunda mitad hasta ahora Construcciones Cintu calle Pablo Garnica en Torre la Vega Pescadería Nacho Plaza de Abastos Torre la Vega Construcciones Cintu calle Pablo Garnica en Torre la Vega Pescadería Nacho Plaza de Abastos Torre la Vega a punto ya de comenzar el tercer cuarto de momento 46-49 tan solo tres puntos de diferencia entre ambos conjuntos vemos por parte del Estela Juanpe García Jacobo direzó a Nacho Díaz el Asturano que lleva de momento dos faltas Jorge León y también hay poniéndose ya colocándose la camiseta Miguel Genaro por parte del grupo NEC y vemos que colocar de momento en la red lo hace Fernando González de momento partido bastante igualado en el que han imperado los ataques sobre las defensas y está arrancando ya el tercer cuarto Jacobo poniendo el balón en movimiento lo hace con el palentino con Juanpe García Nacho Díaz que de momento no está llevando la iniciativa como lo hizo en el último partido pero también las faltas han lastrado el asturano lo hace con el palentino que ha estado bastantes minutos en el banquillo Jorge León la jugada individual se quedó un poquito corto tiene una segunda oportunidad tampoco la nota que lástima ahí vemos ahí al pivot que de momento no está ni mucho menos acertado pero un hombre importantísimo sobre todo en ese juego interior del conjunto dirigido por Joaquín Romano basculando ahí estaba Saulo Hernández amagando el lanzamiento exterior jugando en la pintura perfecto la finalización de Chusan Domínguez dos puntos más el hombre más importante hasta el momento del grupo INEC de Zamora se ponen de nuevo cinco arriba 46-51 Juanpe García jugando con Miguel Gerardo en el poste alto hace lo propio con Jacobo de nuevo Jorge León sabéndose atreví a penetrar el pase directamente fuera no pudo recepcionarlo Nacho Díaz y no vemos a Jorge muy allá no 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 bien es cierto que acaba que no llevamos ni siquiera un minuto de este tercer cuarto pero bien es cierto que tanto Jorge como el resto del equipo no acaba no acaba de funcionar de funcionar como todos esperamos bueno pues nada de momento 46-51 oportunidad para incrementar más la renta cerquita luego Fernando González lo hace con Saulo Hernández de momento como decimos mucho más cargo de sueltas el conjunto Santanderino Morán de nuevo apoyándose en Fernando Taldorral número 6 con mucha tranquilidad quedan 10 segundos 10 posesión el triple finalmente optan por la penetración ahora sí desde la línea de los 6.25 ya dentro terrible la racha cierto no disponemos de estadísticas finalmente en el día de hoy pero terrible el porcentaje que tiene el conjunto Zamorano es lo que está matando a Estela en el día de hoy madre mía se había quedado prácticamente sin espacio Nacho Díaz intentó de lanzamiento pero veo que estaba abajo del tablero intentó conectar con algún compañero pero la pérdida de balón no hemos entrado demasiado enchufados en este tercer cuarto movimiento rapidísimo la circulación de balón 46.54 han transcurrido casi ya dos minutos de este tercer cuarto Morán de nuevo apurando los segundos de posesión otro triple y adentro ahí está el triple de Fernando González dos consecutivos bueno ahora sí que se va nueve puntos de diferencia no 11 puntos de diferencia 46.57 situación peligrosa partido para Estela lo intentaba Juanpe García lo que pasa es que tampoco había mucho compañero que pudiese precisamente recoger ese rebote ofensivo otra pérdida más no hay ideas en el ataque no 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 estamos muy espesitos de Juanpe perdón en fin balón interior vamos a ver Jorge uff qué facilidad apunta incluso de coger otro rebote ofensivo Jorge León de nuevo apoyándose en Juanpe no esta vez no se decide teníamos superior a la jugada pero bueno parece que Juanpe ha decidido recular ahí al final y ha hecho daño la jugada anterior eso es y habrá que atacar en estático a ver si sacan dos puntos serían importantes llevando un poco la manija Jacobo pero uff y la falta así de Jorge León Jorge que no coge un rebote hoy no está afortunado en una de las facetas en las que sin duda más destaca ahí se estaba quejando al árbitro y cambio sale ahí Fernando Herrero soy bien tímido soploso no hay un sector de público con Fernando no olvidan su etapa aquí en el Estela una pieza clave para el ascenso de primera nación de la liga el jugador palentino y algún aficionado también valiente que ha venido desde Zamora sí, sí, sí y además unos cuantos bueno, unos cuantos unos 15 aficionados 15 o 20 aficionados han venido desde Zamora ha funcionado la sala en las carreteras que han podido venir aquí a Santander como decimos el partido que en su día fue aplazado se supone por el mal estado de las carreteras eso es porque coincidía que tenían unos cuantos jugadores lesionados bueno, serán oficiales en las carreteras así que tampoco vamos a ahondar más en ello la falta personal de Fernando González que va a ser su segunda bueno no son muchas qué bien convendría que este jugador se cargara porque está siendo está siendo auténticamente definitivo para el ataque de Zamora ahí está Jorge ahora sí anotando es muy seguro Jorge en esos lanzamientos ahí a 5 metros del aro si le das espacio es bastante peligroso y la suele meter como en esta acción afortunadamente la enchufó porque se habían ido a 11 puntos y eso que al descanso la diferencia era tan solo de 3 la tarascada en la falta personal de Juanpe pues es la tercera de Juanpe García veamos cómo afecta esto a su rendimiento en el resto del partido porque todavía quedan muchos minutos son 6.22 para el final del tercero los 10 minutos del siguiente cuarto y 3 faltas personales para nuestro base titular con el segundo base lesionado no es no es tampoco algo muy bueno para el equipo no y Joaquín tampoco manda a nadie a calentar o sea que en principio Juanpe se quedará unos minutillos más en cacha cuando Adrián Barrero apoyándose de nuevo Fernando González esto hace lo propio con Saulo Hernández y la falta personal pues ha sido de Herrero en ataque en el bloqueo así que fíjate que yo ya estaba viendo la cuarta de Juanpe menos mal que no ha sido así recuperación de balón para Estela que bueno tiene la oportunidad ahora de de anotar dos canastas seguidas sin respuesta al rival que ya es mucho tal y como tal y como está el porcentaje de acierto del equipo del equipo visitante ahí está Lacan hasta de nuevo para el Estela estaba repasando las faltas de uno y otro equipo y llevamos unas cuantas más que ellos sí unas cuantas más sí el caso es que en peligro de faltas Juanpe con tres yo creo llevamos cinco más que ellos cinco, cinco más pues sí son bastantes para las alturas del partido que llevamos como decíamos Herrero con tres el que más lleva en Zamora y yo creo que Miguel Genaro ha levantado los brazos por si lo señalan a él porque si no va a ser la de Nacho y no sé a quién se la han dado si es de Nacho la tercera no es número siete a Genaro pues yo creo que ha hecho bien el pivot en este caso porque era más bien de la Astuira me había parecido no, no, no había mirado mal no es de Nacho es de Nacho tercera de Nacho vaya y que si fuera de Genaro también sería la tercera así que no, no, no andamos muy allá casi queda igual Nacho poco activo no está tan acertado como en días precedentes esperemos que vaya reaccionando a medida que avance el partido a ver, a ver el primer tiro no lo han anotado el segundo sí otro puntito más 50-58 lo que está claro es que el ritmo de anotación no va a ser ni mucho menos parecido a los dos primeros cuartos no, desde luego que no ya está mucho más reducido se han apretado las defensas y me está recordando mucho al partido de ida pero la situación al revés no era Estela el que estaba por delante en el partido de ida 8-10 puntos y hoy la situación completamente a la inversa a ver que a ver cómo discurre el resto del encuentro pero mucho me temo que va a ser bastante difícil levantarle estos 8 puntos a Zamora no tiene mucha pinta no recibiendo las instrucciones Juan Pérez su entrenador de Joaquín Romano mientras Nacho Díaz se va a la línea de los tiros libres fallando el primero estamos despistados porque no hay rebote eso quiere decir que que han pitado pues antideportiva o una técnica o algo pues sí debe ser porque está ahí el jugador quejándose al árbitro sigue protestando bueno el segundo le hemos anotado 51-58 bueno y una posesión para reducir un poco más un poco a trompicones pero Estela no se acaba de ir del partido a ver hombre a ver de momento Juan Pérez moviendo para quién pues ahora para Jorge León ahí se le echan tres jugadores encima madre mía lo que ha habido hay pasos ha pitado ha pitado el árbitro bueno el caso es que yo creo que no le falta razón en esta ocasión al colegiado Jorge León dio los pasos antes de botar la pelota así que no hay duda de la infracción y bueno otra pérdida de balón más para Estela es que ha hecho un foto quizás un poco más la movilidad de sus compañeros porque ha habido un momento que sí se ha atropellado pero es que tampoco tenía muchas más opciones es cierto es cierto tenía que tirar para adelante e intentar meter la canasta a pesar de la defensa de dos contra uno si te fijas cada vez que recibe Jorge se echa Emilio Morán ahí en la defensa para ayudar a Fernando Herrero pues ahí estaba tocando el balón con su pie en este caso era Miguel Geraro ponemos de nuevo el crono 24 segundos cuando quedan algo menos de 5 5 minutos para terminar este tercer cuarto sigue el grupo ENEC como lo ha hecho a lo largo de todo el partido por delante en el marcador moviendo Saulo Hernández de nuevo la jugada de 2 para 2 balón interior sobre Morán y la falta personal de Juanpe si no veo mal no del número 7 de Genaro de Genaro al final pues bueno tercera de Genaro va a salir Adrián Salo ahora qué mala pinta tiene esto sí 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 no me está gustando nada el partido queda mucho tiempo todavía para reaccionar esperemos que pueda ser así pero veo al equipo Zamorano que aunque no está con la racha de acierto del primer tiempo pues bueno por lo menos están manteniendo diferencias la han estirado un poquito con respecto a lo del descanso y yo creo que el encuentro se va a manejar aquí va a ser complicado no imposible pero complicado remontarlo y si se remonta finalmente va a ser a base de mucho trabajo defensivo qué lástima se había quedado completamente solo Nacho un poquito quizás pasados revoluciones no pudo anotar y la falta personal de Jacobo Drezola porque es que también hay varios jugadores de Estela que no tienen el día porque Nacho no suele fallar bueno no suele fallar ningún jugador de equipo en bandejas así tan fácil ese contraataque pero bueno menos Nacho que estaba en una buena racha de acierto y ahora la falta de Jacobo Drezola le concede dos tiros libres y la posibilidad de anotar fácilmente al equipo Zamorano es que ahora mismo me resultaría complicado destacar a alguien es que no hay nadie que igual en el primer cuarto un poco las dos jugadas de Genaro pero un poco más sí Genaro a mí sí está siendo lo que más me están gustando hoy muy a ratos destellos de calidad se está mostrando Jacobo que en cambio pues al igual que el resto del equipo es en ataque porque en defensa está aportando más bien poquito y nada por lo demás hay jugadores un tanto desaparecidos ¿no? Juanpe en cuestión de dirección bueno no está haciendo su mejor partido y aparte tampoco está aportando la anotación Jorge León decíamos que apenas está cogiendo ningún rebote y en el ataque no puede anotar porque está muy bien marcado por los Zamoranos la verdad es que ellos están haciendo un partido muy serio están bastante acertados y ellos están dificultando todo y hace que Estela incluso parezca peor equipo me parece que hemos perdido el balón sí dobles dobles ha pitado y bueno veamos porque es un momento muy delicado de partido esos nueve puntos y cuatro minutos por jugarse todavía del tercer cuarto como decíamos anteriormente queda tiempo pero está bastante se está poniendo cada vez más feo a medida que avanza este tercer cuarto la cara de Jacobo un poema después de esta nueva pérdida de balón por cierto Morán que lleva ahí esas medias hasta la rodilla muy poquito de jugadores si utilizan este Edu Ruiz que teníamos los lobos año pasado si te acuerdas pero sí la verdad es que en la ACB me recuerda no es muy habitual pero si te fijas lo de Morán es una solo una solo una solo seguro que es una cuestión de superstición o algo así hay un tal Waze o bueno no sé si se se dirá así que estuvo en unicaja que yo creo que sí que llevaba las medias arriba la verdad no recuerdo buen jugador muy buen defensor un alemán también de pelo rizado muy muy alto puede ser me salía suédo pero ese es un tenista yo creo que sí que era Femmerlin el jugador al que te refieres bueno pues vamos a la línea de los tiros libres Nacho como te fijas en los detalles como se nota que eres periodista bueno pues ahí está de nuevo balón para el grupo N cuando quedan nada tres minutos veinticinco segundos balón interior yo creo que sí a última sí sí a última hora pegado en mora a mí no había esa impresión el árbitro la verdad es que estaba muy cerca muy encima de la jugada y no ha dudado estaba pensando que el problema del Estela al tener solo ocho jugadores de liga eva es que quizás pueda haber algún jugador que esté demasiado acomodado en cuanto a que no tiene competencia bueno puede que eso se note en la intensidad en los entrenamientos sí que es verdad yo por lo que tengo entendido hombre todo el equipo está entrenando bien pero oye siempre puede ser que algún jugador no del do de pecho en ciertas sesiones preparatorias precisamente por eso que dices tú ¿no? como nos están robando la tostada en ese tipo de rebotes ofensivos Saulo es que ya no es que los rebotes los están cogiendo Chusan o Morán que son buenos rebotadores sino que los está recogiendo Saulo ahora jugando muy bien el bloqueo y continuación Morán pero bueno la mano de Nacho muy oportuna ahí cortando el balón de todas formas yo creo que es por falta de comunicación porque muchas de las jugadas sí que tenemos esa ventaja además dos jugadores muy próximos pero aparece el base y nos roba la cartera está habiendo problemas también para cerrar el rebote bueno pues ahí está otro mate es el tercer mate la verdad está espléndido Chusan hoy está pletórico está disfrutando muchísimo del partido no le ve nada claro Joaquín va a sacar a Juanma Fernández y atención porque si gana Zamora cómo se pone la lucha por el quinto puesto sí, sí hombre si se nos falta no sé yo el caso es que no le ha pitado balón de nuevo para el grupo Inec pues ha perdido el balón pues ahí la continuación yo creo que lo la que menos era eso yo no le he pitado ya para cortar el juego pero bueno a ver yo creo que no se ha querido complicar al no pitar la primera dice uff como pita esa segunda bueno se me echa el público de encima no creo que diga ¿no? para ver si tenemos ahí una aficionada que está ahí gritando madre mía quejándose de esta última acción es una aficionada muy fiel del equipo Zamorano porque la recuerdo la he visto también en el partido de Didan yo creo que es familiar de un jugador no sé si incluso de Fernando Herrero pues está animando bien y yo creo que fíjate es el primer momento en el que está en el banquillo Jorge León ¿no? en la primera la primera rotación del partido la primera vez que que se sienta en el banquillo Jorge León y el único y el único que de momento lleva jugando todos los minutos es Jacobo Drezola a ver bueno al final que difícil lo hizo tres rebotos o cuatro que ha dado ahí en en el hierro es complicado es complicado a propósito no le sale pues ahí está otro punto más para Adrián 56-64 la desventaja de 8 balón de nuevo para Saulo interior de nuevo jugando el grupo Poynek conjunto dirigido por Alberto Miranda de nuevo sacando sobre el perímetro de nuevo en el hierro otra vez nos roban el balón y otros dos puntos para Morán entre dos jugadores entre Nacho y Adrián sí, 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 sí ha pasado ya unas cuantas veces la verdad es que ya estuvo cerca de entrar el triple de Chusen que lanzó muy solo en el exterior hay que tener cuidado con flotar a este hombre los lanzamientos desde el perímetro porque ya hemos dicho que es peligroso de momento no ha tenido suerte los dos que ha hecho pero bueno ya después lo del rebote la verdad es que ha sido sangrante y moralmente estas acciones no vienen nada bien para el equipo vaya piedra vaya piedra así de Nacho Díaz se estaba quejando de una posible falta en la acción anterior Jacobo después de salir de ese doble bloqueo cuando nos vamos aproximando al final de este tercer cuarto tan solo 1'16 uff apunto ahí de hacer ese pasillito Chusen mucho movimiento en los jugadores Zamoranos y la falta en el ataque ha sido el ataque de Alejandro Iglesias bueno la verdad es que a mí sí me ha parecido también dudosa yo creo que han chocado han chocado los dos jugadores y en fin parece que hay quien está disconforme con esta con la señalización de esta falta la verdad es que es que en un recinto donde entran no sé 5.000 y pico personas que estoy gritando una así de ese modo la verdad es que es curioso sí sí se nota es extraño la verdad eso ya lo jugué bueno como muchísimo ahí está el tiro de Jacobo oportunidad de 3 más 1 el triple de Jacobo le hacía falta y es que estaba destacando más a la hora de defender que a la hora de atacar eso es eso es sin duda las últimas jugadas sí pero bueno que bien le va a venir esta acción a Estela que si anota Jacobo pues van a reducir la diferencia a 5 puntos si no me equivoco no a 6 a 6 puntos y bueno a ver porque sería todavía estar en partido pues la verdad es que si terminásemos perdiendo 6 puntos con lo que hemos visto en este tercer cuarto esto es para darse por satisfechos por cierto el otro partido sí le ganamos ¿no? porque estoy mirando ya por si acaso pasa el grupo de Neng a la segunda fase sí, el partido de ida sí se ganó no recuerdo la diferencia pero estuvo en torno a los 10 puntos así la podemos mantener en este partido de momento adentro el lanzamiento de Jacobo nos ponemos a 6 6-0 Estela 6-6 grupo N entramos ya en los últimos 47 segundos de este tercer cuarto mucho más rápido uy, uy, uy ahí se ha ido el jugador el grupo Neng ha salido de la pintura despedido era Saulo concretamente vamos a ver si vamos a ver si este la puede defender bien esta jugada sería importante ahí está Juan más robando pues ahí está robando no se ha entendido Chusan con Morán el caso es que se ha quedado con el cuero ahí está Juan P. García Nacho Díaz muy próximo a él no está con la puntería demasiado afinada por eso ni se ha plantado el hecho de lanzar ese triple sí lo hace Jacobo uy estaba que pena que no ha cogido la ha dado demasiado vuelo cuidado contraataque a su compañero bueno bonito recursos ahí de Saulo que haya tiempo que haya tiempo para una última acción 5 segundos Juan P. está completamente solo a Nacho se la va a jugar el palentino uy, no mala acción se está quejando Juan P. de una posible falta se queda mirando al árbitro y el árbitro dice que Nanay de momento 8 arriba bueno pues la verdad es que este resultado en el caso de que los Zamoranos consigan la victoria va a poner muy emocionante esa lucha por por el quinto puesto tenemos más partidos esta semana incluso Zamora vuelve a jugar esta semana el domingo el domingo a las 12 y media jugará contra Universidad de Valladolid un partido muy importante eso sí que va a ser una final para ellos eso es incluso y un partido importante para Estela también convendría que el conjunto bellisoletano perdiera ese partido incluso convendría más que Zamora ganase a Universidad de Valladolid compensaría incluso el hecho de perder hoy siempre a Estela le convendría más que pasaran los zamoranos a que pasaran los bellisoletanos y también un partido interesante el de Vitoria la Ortenetxe contra el Deportes Ferrer sí la verdad es que sí veamos de qué es capaz el Deportes Ferrer si puede poner el equipo de Salva 10 en problemas a la Ortenetxe de Vitoria que está segurísimo en casa yo creo que solo ha perdido un partido cruciosamente contra Juventud del Círculo contra el que es ahora tercero por la cola con tan solo tres victorias y bueno la verdad es que Deportes Ferrer que parecía que hace unas jornadas lo tenía bastante bien para hacerse con ese quinto puesto ahora necesita para asegurárselo por lo menos ganar un partido va a jugar contra Vitoria este fin de semana y la semana siguiente recibe a Estela por lo que tiene una situación bastante complicada en esa lucha por la quinta plaza la verdad es que llegamos a la fase final de esta primera parte de la liga y la verdad es que ya hay bastante emoción en los pabillones y en otro partido el más igualado se enfrentan nada menos que el líder con el colista Landmobile con la Universidad de Burgos bueno supongo que Landmobile jugará medio gas como suele ser habitual en ellos y bueno supongo que una diferencia de 20 puntos pues la sacarán fácilmente los dos equipos burgaleses a medida que ha ido avanzando la competición han ido mejorando su rendimiento y bueno la verdad es que tienen pocas opciones yo creo de permanencia porque son equipos muy flojitos pero bueno veamos si ese esfuerzo que vienen demostrando y esa mejoría jornada tras jornada tiene continuación en la siguiente fase eso te iba a decir yo que la falta es en ataque sí ya queda el pobre Adrián ahí bueno las últimas acciones de Zamora quitando el contraataque Saulo no han salido demasiado bien y no han tenido las mismas facilidades que durante el resto de partidos si es que estamos no destacando sino al revés criticando un poco el juego de Estela y es que estamos a 8 seguimos con la misma lectura del segundo cuarto o sea que ellos tampoco están haciendo ni mucho menos un partido demasiado bueno claro desde luego si Estela sale fuerte y mejora en defensa va a estar va a estar disputando el partido al equipo Zamorano que bien el bloqueo que a continuación un poco tarde el pase ay que lástima que pena está fallando mucho debajo del aro si no sé si es que hay que bajar un poco la presión al balón o en la canasta pero nada no hay manera de anotar ese tipo de tiros apoyándose en tabla a punto de perder recoge en última instancia Nacho Díaz apoyando que buen pase Fernando Herrero que buen pase de Adrián como salió de esa situación de dos contra uno y claro Herrero estaba solo y anotó con facilidad vaya cabreo de Joaquín Romano sigue ahí hablando con los suyos en el banquillo no me extraño es que en este segundo tiempo están metiendo muchos puntos en la pintura buena falta clara buen pase de Jacobo sobre Nacho y la falta personal qué pena que no pudo soltar la pelota ahí que quizás podría haber acabado en canasta vamos a ver si aprovechamos los tiros libres porque antes comentamos que había mucha diferencia en cuanto a las faltas ahora sí se ha igualado un poco la estadística es importante ellos ya han hecho dos y apenas apenas se ha disputado poco más de un minuto van a ser importantes seguramente los tiros libres en este partido en la vez anterior no anotó el primero Nacho esta de sí lo hace anotó el segundo vamos a ver si si la acompaña si la acompaña el segundo de Nacho adentro ahí está el asturiano dos puntos más para él 62-78 de desventaja volvemos a estar ocho abajo a ver si podemos pegar un arreón más para meterles algo de presión a ellos y un poco más de ocho minutos y medio todavía queda un mundo para finalizar este último cuarto bien la ayuda de Jacobo vamos a ver porque se están atascando un poco pues es la cuarta de Genaro Genaro o Jacobo a ver número 7 número 7 Miguel Genaro cuarta falta personal bueno supongo que Joaquín sacará a Jorge que tan solo lleva una en el día de hoy pero qué pena que Genaro tenga tantos problemas con las faltas personales partido a partido anotando de nuevo el grupo INEC para partido Fernando González está jugando muy muy cómodo y prácticamente no ha fallado ningún tiro en el día de hoy está muy cómodo Saulo, Adrián y Fernando están ahí sí 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 yo sé que hoy por ejemplo Saulo no está tirando tanto como otros días atención bueno pues ahí está precisamente robando el balón y anotando tiempo muerto sí bien pedido el tiempo muerto porque ahora mismo el partido está muy complicado máxima diferencia en favor del equipo Zamorano 12 puntos está muy complicada la cosa veo al público además bastante apagado yo creo que ya todos estamos dando por hecho la derrota y el grupo INEC parece que está en la final four madre mía cómo celebran cada canasta se juegan mucho ya lo decíamos la verdad es que esto les pone en una situación muy buena hay que tener en cuenta que el grupo INEC es un equipo que ha empezado muy mal la temporada y viene arrastrando ese mal comienzo de temporada y claro ahora la clasificación está ahí pues como mucho para entrar en ese quinto puesto la verdad es que equipo como equipo como plantilla siempre siempre se ha sabido que tenía para más pero no acaban de funcionar ahora parece que sí ya llevan son dos victorias las que traía consecutivas de aquí y veamos porque de momento llevan bastante bien encarrilados para tener esta en el caso de Estela muchas lagunas defensivamente el equipo no está funcionando ofensivamente el nivel en este segundo tiempo no está siendo igual que en el primero se están fallando muchísimas canastas por dentro hay jugadores que habitualmente tienen mucho protagonismo y que en este partido no lo están teniendo como es el caso de Jorge León como es el caso de Nacho que aunque sí que está lanzando a canastas está valiente pero no está nada acertado pues de nuevo Jorge en pista porque hemos estado unos segunditos en el banquillo descansando de momento la desventaja se ha ido hasta los 12 a punto incluso de perder otro balón Nacho Díaz jugando ahora con Jorge ahí está el pivot cántabro se le echa un jugador a Valjuda ahí está el dos contra uno continuó nada no hay manera ni el tiempo muerto seguimos con la misma dinámica mala acción pero bueno que no se venga bajo el equipo tiene que intentar remontar este partido como sea pues de momento pinta en bastos pero todavía queda mucho tiempo en baloncesto siete minutos es una eternidad si ya lo vimos además en la primera parte que bien Jacobo que bien Jacobo vamos a ver contraataque a ver si Juanfe puede anotar oh dios mio cuántas cuántas hemos fallado así hemos fallado varios contraataques yo por lo menos creo que tres o cuatro son acciones fáciles pero hoy hoy no tiene hoy no tiene el día parece ningún jugador del Estela no a excepción de Jacobo en ataque a ver si va a ser el campo maldito vamos a tener que volver a la Belicia yo creo que aquí habíamos ganado todos los partidos esta temporada habíamos ganado a Juventud a Urteneche y este yo creo que es el tercer partido que se juega aquí este año pues a ver a ver este este año bueno esta temporada este 2010 este 2010 el primer evidentemente de momento después de las buenas sensaciones que dio el equipo el otro día hoy una visión una versión totalmente opuesta y atención que ya son 14 puntos y esto está muy muy cuesta arriba para Estela y aparte que hemos visto la jugada el lanzamiento de Juanpe y es que sus cuatro compañeros estaban más allá de los 725 o sea no había un posible rebote eso es muy difícil bueno ha fallado Fernando eso es noticia vamos a ver si lo aprovechamos anotando ahora que también sería noticia por cierto casi casi llevamos un buen rato ya sin sin anotar y en juego yo no recuerdo la última canasta de Estela yo creo que ha sido el triple de Jacobo Buc otra pérdida y adentro la bandeja como decimos la diferencia de intensidad se ha dejado de notar como está el grupo y nega y celebrando cada una de las acciones de las canastas es cierto creo que Estela no ha sabido darle la intensidad necesaria al partido la que requería a pesar de que el conjunto cántabro está abajo en el marcador sigue siendo Zamora el que parece que le pone más ganas en este partido y eso le está empujando a que muchas jugadas como esta pues estén sacando balones pues prácticamente a nada posesiones fáciles fíjate que situación de 2 por 0 en fin y el equipo que ya casi ni ha corrido hacer el balance defensivo parece que los nuestros están bajando los brazos y bueno la verdad es que la situación de partido no la vamos a negar ya está bastante complicada 16 puntos 6 minutos la verdad es que a nadie le gusta esta situación de partido a ningún aficionado de estela vamos pues sí la verdad es que no tiene muy buena pinta muchos muchos puntos de desventaja nada menos que 16 con este 62 78 y yo creo que lo mejor es que acabe el partido cuanto antes y no sé por reflexionar intentar afrontar el último y lo curioso de estela es que si no me equivoco de las 4 derrotas que tenía ninguna había sido por más de 10 puntos siempre el equipo había estado en partido y hoy quizás está siendo el único día que a estela le están sacando una diferencia amplia en el marcador arranca de nuevo el partido quedan 6 minutos 12 segundos de bueno vuelve Adrián Saro a la pintura Juanpe García jugando con Nacho Díaz Estela Asturiano la penetración buena la bandeja buena la asistencia también sobre Jorge León anotando una nueva canasta y era noticia como decimos que anotase el estela y Jorge que llevaba también muchos muchos minutos sin anotar madre mía que bonito ahí la jugada personal de Saulo la verdad es que técnicamente es un jugador excelente un veterano pero como no donde evidentemente la clase eso no se pierde nunca y este jugador que está haciendo lo que le da la gana prácticamente Chusan no lo he visto tan activo en el segundo tiempo pero bueno sí que es verdad que está haciendo un partido excelente triple de Nacho a ver si hay bueno a ver si por lo menos había un par de jugadores está Jorge y Adrián para un posible rebote pero no hizo falta anotó un triple Nacho Díaz tres puntitos más para engrosar un poco su estadística a ver si esto sirve para animar un poco al equipo 13 de desventaja a falta de 5 minutos desde luego que la remontada es posible pero claro tiene que haber un cambio radical respecto a lo que hemos visto hasta ahora se ha querido adornar un poco ahí Fernando porque si se apoya un tabla verá que no está fija si hubiera si hubiera hecho la bandeja rápida pues bueno en fin parece que finalmente va a tener dos tiros libres veamos si es capaz de aprovecharlos y bueno la verdad es que Adrián Saru hizo una falta personal que a punto ha estado de costarle más cara a una escena porque ha podido ha podido entrar y además habría que haber lanzado el adicional entra Juanma y se va de nuevo Jorge que lo están ahí no sé si se ha llevado un golpe en la cara o algo así si yo creo que si se ha llevado un golpe en la cara de todos modos no está nada afortunado Jorge hoy ni en ataque ni en defensa y por cierto el que está fundido es Juanpe se le vea ahí como unos síntomas de cansancio pero lo que tú decías antes la temporada está yendo de más a menos para él parece yo creo que se está haciendo larga toda la temporada ahí está recibiendo Valentino mirando al árbitro como diciendo no va a señalar esa falta 67-81 14 están intensísimos ellos a ver ahora sí bueno hombre tenía que llegar un momento en que entrasen y el caso es que Estela tampoco lo tiene tan mal tal y como ha marchado el partido 11 puntos de desventaja con tantos minutos por jugarse es remontable sí sí de todas formas ahora sí que la intensidad quizás es un poquito más alta no sé si también es poleados por esos dos triples espero que no entre este y entre este sí ha entrado Saulo de nuevo yo no sé si estaba pisando vayamos a ver si le dan de dos o tres puntos pero no así cuando nos acercamos nos dan en la boca como le han dado a Jorge porque tiene un apósito a ver la Adrián ni que pasa a punto de coger el rebote Juanpe habría venido bien meter este triple sí sí desde luego para enchufarnos un poquito más de momento ha vuelto a la renta de 14 70-84 Fernando tiene que ahí pedir un poco más de tranquilidad a los suyos bueno 8 segundos les queda se van consumiendo la posesión ahí ha salido Juanma que es lástima pues al final la ayuda defensiva de Juanma ha acabado por dejar solo a Saulo sí bueno de lo que es robar un balón a dejar un compañero solo ya es cierto en décimas de segundo por cierto me hablabas antes de la basqueta verás y es que parece que hasta eso se va a llevar Zamora vamos a ver si han dado la canasta por válida yo creo que sí pero aún así nos interesa más que pase estos que Valladolid sí desde luego aún así le viene mejor estar porque evidentemente con Valladolid sí que se tiene la basqueta verás perdida al haber caído derrotado en los dos encuentros pues lo comentaba el otro día Joaquín que soñaba alguna noche sobre todo con el partido de la segunda vuelta con el de Valladolid con Valladolid sí la verdad es que fue un partido en cierto modo muy similar a bueno no muy similar a este pero sí que la verdad que Estela estuvo casi todo el encuentro por detrás en el marcador pero lo tuvo en la mano para remontar ahí al final y la verdad es que fue nadar para morir la orilla ¿no? sí al final nada se llevó el gato al agua los puzelanos otra situación complicada otro robo de balón Jacobo no estaba Jacobo completamente solo ahí se ha equivocado Juanpe sí habría que haber buscado un poco más a Jacobo yo creo que habría que haber buscado un poco más a Jacobo con el ataque en general ¿no? porque está siendo el jugador más acertado hoy y ha hecho muy pocos tiros a ganasta tres minutos veinte segundos para que concluya este partido correspondiente a la decimoquinta jornada una falta falta personal de auténtica impotencia aparte es la la cuarta de Nacho ¿cómo están metiendo ellos balones interiores? ¿con qué facilidad? y eso los balones interiores ahí se suelen traducir o en canastas fáciles o en faltas personales que acaban perjudicando siempre al equipo ahí estaba disculpándose Juanpe de la acción anterior ese pase sobre Adrián era muy difícil esa transición a la velocidad que va el jugador a la velocidad que va el balón por cierto ellos yo creo que no han sacado más de seis siete jugadores hoy a la cancha ¿no? no han hecho demasiadas rotaciones no, no no en cuanto a jugadores sí en cuanto al tiempo que ha estado cada uno ellos en pista yo creo que sí que ¿sí? no sé la verdad es que o sea no hay muchos efectivos en el banquillo pero yo creo que sí entre ellos sí que más o menos entre ellos sí que han hecho bastantes rotaciones ¿no? ajá sí son solo pues no los jugadores es verdad los que tiene ahora mismo ahora mismo Zamora y bueno en fin otra pérdida de balón evidentemente el partido pues bueno está ya sentenciado salvo no sé ya no sé un milagro ¿no? nada ya presión ahí a toda cancha vamos a ver si si da algún tipo de resultado bueno pues han pintado pasos bueno oye no sé qué jugada tan extraña la verdad algo es algo a ver a ver si se logra anotar en esta jugada porque la verdad es que Estela tampoco está aprovechando las pocas concesiones que está haciendo Zamora fíjate se van a ir pues hasta cerca de los 90 puntos al final no les va a quedar nada mal la anotación a ellos Nacho bueno jugada típica de Nacho bueno ahí está la jugada dos puntos y adicional vaya golpetazo que se ha llevado oportunidad de dos más uno sí Nacho no ha tenido su mejor día hoy pero así ha dejado pinceladas de de su clase ¿no? pues igual es el máximo anotador de Estela es que no tiene más estadísticas pero entre él y Jacobo sí seguramente quizás Jacobo lleve algún punto más pero bueno Nacho también es un jugador el último partido contra el Paz sí eso es también Nacho es un jugador que suma mucho pues con los tapones con con asistencias también ¿no? y no solo son los puntos y rebotes que aporta un todoterreno sin duda 2'38 de partido 75 87 12 arriba quinta de Nacho y la quinta de Nacho quinta de Nacho todavía en el equipo no está en bonus así que va a ser saque de banda para Zamora ¿quién va a salir? Javi Carral Javi Carral sí jugará supongo quizás Juan P de Escolta o bueno Javi Carral también juega de Escolta en el equipo de Primera Nacional en el que está vinculado así que no sé veamos que cuál es la opción que toma que toma Joaquín aunque de momento en el emparejamiento defensivo Javi Carral se ha puesto con Adrián Barrero que es el Escolta de Zamora pues ahí está el Junior ahora vinculado como decimos sale Estela moviendo ahí Saulo con Morán de nuevo recibiendo el base buena defensa en contra pero el robo de balón le metió muy bien la mano ahí Juan P ahí pasa Jacobo marca de la casa adentro y Alberto Miranda que dice tiempo muerto 9 puntos quizás todavía puede hacer algo Estela en el partido de hoy sería algo increíble Raúl después de cómo ha estado el equipo Cantabra ha estado muerto sobre la cancha dos acciones de repente han cambiado el partido ahora que está de moda está como el canguelo fíjate lo que te digo ahora que está de moda la expresión pues sí, sí, sí es lógico de momento oye habría que pensar hay que seguir esforzándose aunque el partido no tenga muchos visos de remontarse aunque solo sea por el tema de la Verás vayamos marcando objetivos paso a paso primero remontar la Verás y después ir a por el partido desde luego que ya Estela no tiene nada que perder la derrota es casi un hecho pero bueno si esta acción defensiva ahora se hace bien con esta música se tienen que animar desde luego y si vuelvan a poner a Juselito todo un clásico lo que está sonando desde luego pero no pasan los años por allá desde luego animando un poquito lo habrás bailado mucho madre mía si te contase ya me conté luego fuera la antena mejor ese tipo de cosas seguramente sea mucho mejor bueno saltan los jugadores de nuevo a la cancha y la presión no a toda cancha precisamente utilizando la misma palabra no queda otra opción porque claro ellos van a ir a consumir mucho las posesiones muy poco tiempo que queda para el final y qué pena que Estela no se haya espabilado antes parece que no hay ningún cambio en ninguno de los dos equipos no, en la vuelta Fernando González yo creo a cancha que no estaba no estaba en los últimos no, no no ha estado no no estaba en cancha Fernando González ese número 6 y bueno ya entonces con toda la artillería pesada Zamora sobre el terreno de juego ahí estaba ahora sí recuperando la posición porque estaba prácticamente jugando de 5 Adrián Saro hay que meterla vamos Juanpe y lástima se salió del aro es una jugada arriesgada porque si se hubiera hecho más rápido la transición se podría haber anotado de 2 pero bueno también era una buena opción ese triple de Juanpe solo qué pena que no entró y la verdad es que bueno cuando estás jugando de filo a la navaja todo el partido pues al final este tipo de acciones a la desesperada es complicado anotarlas cuando llega la cuarta falta para este jugador es que nos hubiésemos puesto a 6 eso ya con 1.38 por jugar todavía quedaba muchísimo tiempo y como decimos es que a pesar de no hacer un buen partido hemos estado en él pues eso los tres cuartos que habíamos disputado este último sí que ya se han ido un poquito yo creo que han tenido 15 puntos 16 pero se ha remontado otra vez rápidamente y se ha metido otra vez Estela en partido dentro de unos límites de que ahora están otra vez a 11 arriba sí sí todavía es larga la distancia pero vamos ahí Genaro adentro lanzamiento de Genaro tres puntos más bueno a seguir trabajando 8 puntos y ahora que nos meteremos en este círculo de faltas o de momento no no yo creo que de momento lo mejor es intentar defender en esta acción y ya veremos a ver la posterior en función de si ha notado Estela o no pues hacer faltas personales fíjate bueno yo creo que es balón para Estela ¿no? sí ha pitado dobles ha pitado dobles balón para Estela bueno 1-12 para el final y 8 puntos 81-89 triple de Jacobo 84-89 ojito eso es eso es a ver si podemos buscar una acción así Juanpe uy madre que no tienes a quién le das el balón algún compañero Jacobo no tiene buena posición falta personal de Morán bueno pues yo creo que del mal al menos bien hecha ni tan mal le han transcurrido tan solo 11 segundos de posición cuarta falta de Morán y dos tiros libres bueno y cuarta falta para Morán que está haciendo un muy buen trabajo defensivo yo creo que se ha equivocado a la hora de hacérsela a este jugador me he quedado callado por si acaso el primero a la nota el mejor lanzador del equipo pero bueno adentro el segundo también ahí está bueno puntito a puntito vamos acercándonos ahora sí ahora sí estamos a 6 lo que pasa es que queda menos de un minuto quedan 55 segundos ahí la presión defensiva cada pase cuando haces una presión a toda la cancha cada pase te complica te complica cada vez más la defensa cada vez que el equipo consigue hacer bien un pase y ellos lógicamente a consumir el tiempo claro quedan dos segundos tapón de tapón de Adrián tapón de Adrián sale al contraataque Estela quedan 35 segundos ahí sonaba la bocina sí vamos Juapé y la falta cometida sobre él bueno bueno ellos ellos parece que están acusando un poquito la presión yo creo que a poco que se haga el basquetabras se va a salvar y son 6 puntos a ver qué pasa vamos con el primero sufriendo a la ficción de Zamora hombre tenían el partido muy muy de cara sí ya está la pasquetabras que tenían ganado y ahora el basquetabras no se lo van a llevar y hace 6 minutos estaban con 16 arriba es que la verdad es que Estela da la sensación de que a poco que se hubiera espabilado antes habría habría obtenido un resultado mejor o habría llegado por lo menos a una situación final de partido con más posibilidades algún tirito por ahí que hemos fallado también de tiro libre sí desde luego y debajo de canasta cuántos han fallado y los contraataques esta intensidad no es momento para lamentarlo lo he hecho hecho está vamos a ver si se puede robar otra vez 20 segundos 12 en el reloj de posición para ellos lo que está claro es que no pueden anotar vamos Jacob que lástima salió el balón pero quedan 7 segundos 7 segundos pero fíjate que tan solo 13 de reloj total desde luego que si se recuperase este balón habría que lanzar de 3 y hacer una falta personal rapidísimo yo creo que no va a dar tiempo a tanto quedan 13 y les quedan 7 a ellos todavía sí de hecho Zamora supongo que firmaría que pasaran a los 7 segundos incluso aunque no lo noten yo creo que había buscado ahí la falta de Jacob antes de que hay que oh no sé yo no sé yo vaya tripe que me han enchufado me han enchufado bueno el caso es que va a tener dos tiros libres esto sí que va a dejar ya prácticamente sentencia a partido pues de nuevo nos vamos a la línea ¿quién es? ¿Fernando o es? es Saulo, Saulo Hernández Saulo el número 4 el exjugador de Forum como decía anteriormente yo estuve perteneciendo a Forum durante unas semanas yo creo que no llegó a debutar en ACB pero bueno ahí queda eso que estuvo estuvo perteneciendo a la disciplina de un equipo de ACB bueno pues anota primero no diferencia de 5 85-90 quedan 10 segundos queda muy poco tiempo son los capaces de anotar dos triples en 10 segundos hay que lanzar prácticamente ya Aldo Juanpe uy ese bote sobraba y el morro triple de Jacobo madre mía vaya triple un segundo no va a haber tiempo vaya triple que ha notado Jacobo madre mía eso sí ha corrido sí ha corrido un poquito un poquito sí 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 ha tocado Genaro han corrido cuatro décimas quedaba un segundo y una décima y bueno ¿qué tipo puerto? sí sí supongo que lo habrían pedido ya ya previamente y bueno siete décimas no se puede bueno siete décimas no se puede hacer mucho necesitaríamos recuperar el balón y meter un triple ¿cómo lo ves Raúl? pero si hacemos falta antes de que se ponga el balón un movimiento hombre eso sí a ver qué es lo que ocurre es como más pero así imagínate la situación porque si falla el segundo tiro libre pues tienes que hacer el tiro el tiro de Pedro del viaje a Canarias que por cierto no sé qué ha pasado yo ahora no han lanzado este sí quiere ir de viaje a él creo que sí quiere ir de viaje a Pedro no sé qué ha pasado el otro día nos comentó que estando él en Mallorca que sí que hubo un chaval que 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 canotó las tres canatas vamos se fue de viaje le preguntó que quién era y no me supo responder vamos yo no sé yo creo que era no sé qué Martín alguien de la familia no sé si era Pedro o Kiko pero algo parecido algún pero bueno pues nada a ver si la gente se anima a venir a pabellón para participar en ese en esa canasta yo le he dicho el otro día que nunca que nunca me dan papeletas no sé por qué no me dejan participar yo creo que además tú que has jugado balonmano que sea acabó el partido ahí estaba quedándose con el balón precisamente Fernando González victoria del grupo fíjate cómo ha ido Fernando González a darle la mano a Jacobo y no 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 se la ha dado Jacobo por la tasa y hacer un poco el paripé o no yo creo que ha sido por acciones que ha habido durante el partido no lo sé yo creo no sé voy a decirte pero bueno una pena ¿no? han sido tres puntos al final la verdad es que si el equipo hubiese estado más entonado en en ese inicio de tercer cuarto que ha sido tan malo para Estela pero bueno la verdad es que la sensación que da hoy el equipo no ha sido de ser inferior a este a este club baloncesto Zamora ¿no? sino pero sí que es verdad que no se está con la frescura de principios de temporada no se ha visto un encuentro como los que como los del día de vitoria aquí en casa o el día de la móvil a principios de temporada ¿no? algo falla en este equipo veremos a ver si puede resolver con el paso de las semanas esta derrota no tiene por qué ser importante ya veremos cómo se desarrolla el resto de la jornada es que esta derrota igual pasadas unas semanas y bueno nos acordamos ya pero pero positivamente puede ser parece increíble pero si al final al final de la victoria eso es puede hacer que Valladolid se quede fuera que eso sería muy positivo porque las dos derrotas de Valladolid no tendrían efecto en la siguiente fase y nos llevaríamos tan solo una derrota que hemos sufrido contra el equipo Zamorano pero bueno eso ya son cábalas que será mejor hacerlas ya cuando acabe la jornada cuando nos veamos esta semana ahí en la radio desde luego ya haremos cuentas las cuentas de la vieja a ver cómo queda la cosa de cara a lo que va a ser ya la última jornada ¿no? de este campeonato de liguero de esta primera fase antes de cruzarse con el grupo Gallego que eso sí lo tiene seguro Estela lo que tiene que hacer el grupo NEC ahora es ir a descansar que tienen dentro de dos días partido y esperemos que ganen como decimos a la Universidad de Valladolid para intentar quitarnos un rival como el que tenemos en el básquet pero haberás perdido sí descansar descansar no mucho son cinco horitas de viaje que se tienen que meter pero bueno ellos juegan el domingo dos y media y desde luego este partido les tiene que haber dado bastante moral y bueno desde luego lo que sí que me ha demostrado Zamora en este encuentro es que no es el de la primera vuelta este es otro equipo totalmente diferente parece que ya Alberto Miranda ha logrado acoplar sus piezas y yo creo que Zamora va a ser un equipo muy a tener en cuenta incluso después en la fase dos gallegos si llega en un momento óptimo de forma pues eso se lo contaremos las próximas semanas de momento nos quedamos con esta derrota del Estela 88-91 ante el grupo AINEC que se emplaza una próxima ocasión sigan disfrutando como no del mundo del baloncesto buenas noches buenas noches Construcciones Cintu calle Pablo Garnica en Torre la Vega Pescadería Nacho Plaza de Abastos Torre la Vega